La dinastía Pedraza, la copia, la copia del Guirito ¡Vamos bailando con sabor, jóvenes! ¡Eso es lo que volamos de la dinastía Pedraza! ¡Los vamos para pues a bailar con sabor! ¡Hágale! Y ahora, la copia del Guirito Qu Mountしい Guirito Qu 1200 Este es la luna de Guirito De la payna, la dulz en el pasito Este es la luna de Guirito De la payna, la dulz en el pastito Eh! ¡La luna de Guirito! ¡La luna de Gu explico! ¡La luna de Guздico! La cunha del guinito 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!